Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. México es el segundo país receptor de remesas en el mundo, solo detrás de la India. Y como bien sabemos, este ingreso es muy importante para los países en desarrollo y sobre todo para los bolsillos de sus habitantes. Así que aunque no es algo de lo que debamos estar muy orgullosos, es muy importante y por eso hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de eso. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting y para hablar de esto me acompañan Luz Helena Marcos y Pepe Ávila que son reporteros de la Mesa de Economía. ¿Cómo están? Así es Mónica, tenemos muchísima información sobre remesas y antes que nada quisiera decirles que se suscriban y que nos dejen un comentario en la plataforma donde sea que nos estén escuchando. Puede ser YouTube, puede ser Spotify, Apple Podcast, lo que sea. Ahí nos dejan su comentario y nosotros siempre siempre los leemos. Y bueno, para empezar con el tema de remesas, ¿ustedes sabían que tenemos un día internacional de las remesas? Yo no sabía, confieso. Pues es el 16 de junio y esto se hace para reconocer el trabajo que hacen justamente los migrantes para mandar este dinero a sus familias. Y bueno, ya habías dicho Mónica al inicio de este episodio que las remesas son muy importantes, por supuesto, para la economía mexicana. El envío de remesas significó el año pasado el 7.3% del PIB porque llegaron 63 mil 286 millones de dólares en remesas. Es muchísimo. Es muchísimo dinero. 7.3% del PIB. Todo ese dinero aparte se va al consumo porque los mexicanos que reciben este dinero pues lo usan para comida, para construcción de vivienda, para servicios a lo mejor de salud, para hacer una fiesta. O sea, puede ser para muchas cosas. Y el consumo agradecido con ellos. Además, recordemos que el consumo, Moni, Luz, amigos que nos escuchan, pues el consumo es uno de los motores que mueven a la economía de cualquier país. No importa si es desarrollado o si es emergente, el consumo es uno de los pilares que sostienen a las economías. Y así pues ahí sí, bien, por eso cero es sin capa, ¿no? Y bueno, pues la llegada de dólares por este concepto se ha ido incrementando de manera importante desde 2020 a la fecha. ¿Por qué en 2020? Porque fue cuando todo mundo conocimos al condenado coronavirus y en ese año pues llegaron 40 mil 605 millones de dólares. Ya, Luz, dijiste la cifra de más de 63 mil millones de dólares. Es un buen lo que aumentó solamente en cuatro años. Y bueno, también ahí hay que reconocer a los migrantes porque aunque separaron gran parte de las actividades económicas, pues los paisanos no dejaron de estar mandando dolaritos a sus familiares. Correcto, o sea, de 2020 a 2023 aumentaron de 40 a 63. Así es. Y nada más para darnos una idea, hasta los últimos datos que teníamos disponibles de este año, de este 2024, pues habían llegado al país por ahí de 19 mil 505 millones de dólares. Así que, pues, hay un aumento comparado con el mismo periodo del año pasado, que es de 2.8%. Eso, pues, es bueno y es malo. Es bueno porque han aumentado, pero es malo porque el aumento no ha sido en el mismo ritmo que en los años anteriores. Correcto. Y a ver, creo que es importante hablar de estas cantidades en el 20 y en el 21 y en el 22, 2021 y 2022. Y de hecho, en los primeros meses del 2023, las remesas crecían a doble dígito. Eso es de 10 por ciento en adelante. Pero en los últimos meses solamente han crecido un dígito, o sea, de 9 por ciento para abajo. Entonces, ¿por qué es que está sucediendo esto? La respuesta es la inflación, la alta inflación y el tipo de cambio que ha estado más barato. Digo, vamos a ver cómo se está moviendo con la, con después de las elecciones y demás. Pero de los últimos meses ha estado más barato. Y esto, la verdad, a quién, quiénes son los únicos que no están felices? Pues los mexicanos que reciben esas remesas y a quienes no les convenía o no les ha estado conviniendo que el dólar bajara. Exactamente, porque si antes recibías 100 dólares, pues ya no te van a dar, no es lo mismo que te den 2 mil a 1.700. O sea, así de sencillo. Y bueno, recordemos que más del 96 por ciento de las remesas que llegan a México provienen de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país desde donde se reciben remesas. Y bueno, hay que destacar que la llegada de remesas que vimos desde la pandemia tuvo factores a su favor. Es decir, en Estados Unidos supimos que tuvieron apoyos gubernamentales durante la pandemia. Entonces, digamos que los ciudadanos no tuvieron que trabajar o no se vieron en esa necesidad. ¿Qué pasó aquí? Migrantes que tal vez no tenían como estos papeles, por así decirlo, tuvieron que entonces emplearse y ellos eran los que pues trabajaban. Ahí caía el dinero y pues gracias a ellos es que se pudo hacer este envío de remesas. Sí, por estos planes tal vez de desempleo que tienen en Estados Unidos en donde el gobierno te da un apoyo y claro, si eres ilegal, pues no, no gozas de esos beneficios. Por supuesto. Y ahora también siguiendo con estos numeritos de las remesas, el envío promedio que llegó a México era de 403 dólares por envío. Puede que haya gente que mandó un poquito más, gente que mandó un poquito menos, pero el promedio era ese y ha aumentado porque andábamos por ahí de los 390, 390 y algo, 380 y tantos. Y este año 403 dólares. En parte se puede explicar por lo que decían del tipo de cambio y de la inflación. Entonces necesitan más dinero para poder sufragar los mismos gastos. Los internacionales tienen que mandar más dinero para compensar el gasto. Y ahí las entidades que más remesas reciben pues son Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Eso solamente repito en lo que va de este 2024. Y por ejemplo, en estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que no es ningún secreto, que son los estados más pobres del país, pues el monto de las remesas representa el 10% de la economía estatal. Así que pues seguimos sumando importancia a la llegada de este dinero a nuestro país. Y lo mismo ocurre o algo similar ocurre con Zacatecas y Michoacán. Por eso es que también de estas entidades es de donde salen más mexicanos a trabajar a Estados Unidos. Bueno, y además algo que me da curiosidad aquí es que mucho hemos hablado en Cuéntame de Economía de lo poco o la falta de bancarización que hay en México, ¿no? De cómo hace falta que los mexicanos entremos en ese, pues sí, en ese loop, ¿no? Y a pesar de eso, el 52% de los mexicanos que reciben remesas desde el extranjero lo hacen a través de aplicaciones digitales. Me parece que sí es como un poquito, o sea, como que es curioso, ¿no? Que esa población sí está claramente bancarizada y lo hace a través de apps. Y según el Banco de México, 99% de las remesas que llegan a México se hacen vía transferencia. Obviamente esto quiere decir mucho más que las que se hacen en efectivo, en money orders y en todos estos tal vez anuncios que recordamos de los 90 de manda tu dinero. Bueno, ahora por sobre todo las cosas están vía transferencia. Así es. Y uno de los problemas que, como decías, en el tema de la digitalización es que son las cuotas o las comisiones que tienen que pagar, ya sea desde Estados Unidos, a veces aquí mismo en México, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta los datos que nos da Profeco en el quién es quién de las remesas, podemos ver que, supongamos que con estos 403 dólares que mandan en promedio los mexicanos, las comisiones pueden ir desde 1.99 hasta 5 dólares por envío y con un tipo de cambio de 17.25 y 17.86. Aquí es muy importante porque muchas veces los conacionales pues dicen, ok, a lo mejor pago más en comisión, pero quiero que el tipo de cambio sea más alto para que a mi familiar le llegue pues más dinero, porque es lo que queremos, ¿no? Entonces, por eso es que se da como esta dinámica y hay casos en los que incluso no se llega a cobrar una comisión. Tal es el caso de Manorte Ulink a cuenta en efectivo y hay otras plataformas que ustedes pueden buscar en la página de quién es quién de Profeco. Pero a ver, entonces dime una cosa, ¿por qué si yo estoy en Estados Unidos y voy a mandar una parte de mi dinero, de mi ingreso, ¿por qué elegiría uno de los métodos más tradicionales que cobran comisiones más altas o que cobran comisiones, así por definición, a uno de los otros que no cobran comisión? Puede ser por temas de cercanía, es decir, que a lo mejor esa banco, sucursal, este tienda de conveniencia, pues no esté cerca del familiar que le tome una hora llegar, porque puede ser lo que te decía, que el tipo de cambio sea más alto y entonces diga, yo quiero para que no para esa comisión. O sea, son cosas que van evaluando ahí los ciudadanos. Bueno, y ahí también algo importante es que, ¿de dónde llegan más remesas a México? Pues los principales estados son California, Texas, Nueva York y Nueva Jersey también, y a esos estados se les suma Georgia e Illinois, así que, pues los estados fronterizos son los que quedan más cerca de México, y es a donde trata de llegar, la mayoría de los mexicanos, además de que, pues, históricamente, California, Texas, Arizona, es donde más mexicanos llegan, pues ya llegan, digamos, un poco más arropados a una comunidad en la que se sienten identificados, ¿no? Pero lo que es cierto es que una vez que cruzan, sí se mueven, ¿no? Sí, vaya, si tú de pronto llegas al punto, vamos a suponer California, ¿no? Llegas a Los Ángeles, que es la ciudad donde más mexicanos hay fuera del país, llegas tú a California, y si en algún momento te dicen, oye, yo te ofrezco... No, una chamba en Nueva York. Ah, pues, ¿dónde firmo, no? Claro. Entonces, ya hay de ahí. No, firma, porque es ilegal, Pepe. Bueno, eso es decir. Y bueno, pues también otra cosa es que, por ejemplo, de California, las remesas llegan más a Jalisco, Zacatecas y Oaxaca. Ay, Oaxaca, chula, más calito. Desde Texas van a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, estados más cercanos a la frontera. De Nueva York y Nueva Jersey, otra vez Oaxaca, Puebla y Chiapas. Y bueno, pues los mexicanos que viven en Georgia mandan principalmente a Chiapas, San Luis Potosí y Tamaulipas. No quiero decir forzosamente que los mexicanos de esos estados hayan ido a esas ciudades, porque, como decíamos, eventualmente se mueven una vez que cruzan la frontera, pero bueno, sí es de resaltar que la cifra, pues, es así, ¿no? Así es. Y bueno, quiero aprovechar para pedirles a ustedes que nos están viendo o escuchando, que nos dejen en los comentarios si ustedes reciben o mandan, incluso si nos están viendo desde Estados Unidos, mandan remesas, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Por qué eligen una aplicación o un banco? Es decir, que nos compartan un poco su experiencia. Y a ver, en estos estudios hay muchos más datos, ¿no? Porque yo vi que tú traes unos datos muy curiosos, Luz. Así es, Mónica. Fíjate que hay un estudio que hizo el centro, el Sembla Comba Norte, y lo que nos dice es que las mujeres migrantes, o sea, mujeres mexicanas que van a Estados Unidos, estudian más y ganan menos. ¿Qué? ¿Qué ganan menos? No podía esperarse. No podía saberse. Pero bueno, a ver, ya aquí vamos a decir, a ver, vamos con los números. ¿Qué tanto estudian más? Mientras que el 10% de las mujeres estudian una licenciatura o un posgrado, los hombres lo hacen en un 8%. Entonces, a pesar de esto, como te decía, la brecha de género sigue presente y ellas ganan menos. Hay algo que aquí me vuela la cabeza y es, mandan la misma proporción de su sueldo a México. El 17%. Tanto, si tú ganas 10 mil dólares, mandas el 17%, que Pepe que gana 20. Entonces, para mí eso es un datazo. Es en un supongamos. Sí, perfecto. Tranquilo. Sí, o sea, claro, aquellos hombres que ganan más, digo, en general hombres, pero que ganan más, podrían tal vez estar enviando un porcentaje mayor. Exactamente. Y resulta que mandan lo mismo. Ahora, del total de mujeres, ellas mandan 63% de las remesas la mandan a otras mujeres, que pueden ser mamás, hermanas, tías o hijas, y mientras que los hombres mandan el 67% de sus remesas a otras mujeres. O sea, ahí ganan un poco más los hombres que mandan más remesas a las mujeres. Y los hombres, o sea, es muy baja el porcentaje que manda de hombre a hombre. Entonces, ese dato también se me hizo muy curioso en el estudio. Y aquí yo tengo una pregunta hipotética para ustedes. A ver. Si ustedes trabajaran en Estados Unidos, ¿cómo a qué hora y qué día mandarían remesas a sus familiares? A ver, yo creo que preferiría hacerlo en la jornada laboral. Es decir, terminando el, yo qué sé, miércoles, terminando en lo que tengo mi hora de comida, voy, lo hago, las envío o hacia el final de la jornada. Pues yo lo haría en cuanto me paguen. ¿Qué eso sería? ¿Qué te gusta en fin de semana? Posiblemente un sabadito. Ok. En cuanto me paguen, hago la separación de la comida, los pasajes, y lo de después, a lo mejor una chelita también, porque no se vale. Y ya después, vámonos a mandar las remesas. Muy bien, pues de acuerdo con este estudio, los hombres prefieren mandar remesas en fin de semana y mujeres entre semana. Específicamente, ellos prefieren mandarlas en domingo, viernes y sábado, en ese orden, mientras que mujeres mandan remesas lunes, viernes y martes. O sea, sí preferimos más entre semana. Y en cuanto a horarios, ellos mandan remesas desde las seis de la tarde hasta las nueve de la noche, en este rango, mientras que las mujeres, y esto es un dato muy curioso, entre dos y cinco de la tarde. Como que dices, aprovecho mi hora de comida, aprovecho que voy al súper rápido, mando mi remesa, y vámonos a lo que sigue. Y hay otro dato muy curioso en este estudio, que es, ¿cuáles son los nombres más comunes de quienes reciben remesas aquí en México? De las mujeres están María. No, no tengo posibilidad ahí. Ana, Rosa y Guadalupe. Y entre los hombres están José, así que Pepe, queremos saber cuántas remesas recibes. Pues algo estoy haciendo mal, porque me llamo José y me llamo Guadalupe, y por ninguno de los dos nombres me llegan remesas. Entonces, tías, tíos, pónganse las pilas, por favor. Entre los nombres más comunes de hombres están José, Juan, Luis y Jesús. A ver, y ese es un dato curioso, tal vez no, no, tal vez es porque son los nombres más comunes en general, pero es un dato curioso. Y no quisiera que cerráramos este episodio sin hablar de lo que decíamos al principio. ¿Por qué las remesas no son un logro para los gobiernos? Porque efectivamente cada vez que decimos las remesas crecieron en doble dígito o crecieron en mayor porcentaje, oye, pues qué bueno porque es mayor ingreso para los bolsillos, mayor ingreso para el país. Pero ¿por qué son un problema? Y no deberíamos estar felices y orgullosos de que nuestros, pues, con nacionales tengan que hacer esto. Pues básicamente por la falta de oportunidades, el tema de ingresos, ¿no? Hemos visto mucho tema de desplazamientos. Es la razón por la que... Entonces, pues son muchas razones, básicamente, que el dinero no alcanza y entonces hay que buscar oportunidades. Sí, hablaría de una mejor salud económica en el país si nuestros con nacionales no tuvieran que emigrar de manera además ilegal a otros países, principalmente a Estados Unidos, y mandarnos sus remesas. Así es, Mónica. Exactamente. No es lo mismo ganar un salario mínimo aquí en México, ¿no? Más de 240 y tantos pesos por día, a ganar, no sé, de 7, 8 dólares la hora, hasta 15, que es el salario mínimo. Y ya como bien dijo Luz Helena, hay profesionistas que pueden ganar hasta 60, 70, 80 dólares por hora. No es lo mismo que te digas, voy a ganar en una hora o en dos horas en Estados Unidos lo que en México gano en un día. Correcto. Bueno, pues después de esta información, no sé si ya la tenían, por escuchar, déjenos sus comentarios, sus dudas, ya sea en YouTube o en el episodio de Spotify, de Apple Podcast, en donde sea que nos escuchen, y prometemos que las vamos a resolver en los próximos episodios. Por ahora se acabó este episodio y nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!